Peco, peco, sé, peco, peco, sé Blanca, amarilla, roja y azulé Siqui, pequeñita de cabeza, ¿qué? Con su toda la baby, soy un escondé Peco, peco, sé, peco, peco, sé En el hospital fue que la probé Pero me gustó, voy a irme, ¿qué? Ando bien, renal, con el asunto bien Con una diaria fue que yo empecé Pero poco a poco la multipliqué Si solo la farmacia la puede vender Cuando llegan al barrio pa' que yo no llego A mí me tienes enfermo, sobre el cielo y bajo el infierno Si no te tengo conmigo, del desespero no me duermo Se fueron cinco en la noche, se fueron diez por el día Si te mezclo con alcoholes de la disco para psiquiatría Peco, peco, sé, peco, peco, sé Blanca, amarilla, roja y azulé Siqui, pequeñita de cabeza, ¿qué? Con su toda la baby, soy un escondé Peco, peco, sé, peco, peco, sé Se me en el hospital fue que la probé Pero me gustó y ahí me busqué Ando bien, renal, con el asunto bien Con una diaria fue que yo empecé Pero poco a poco la multipliqué Si solo la farmacia la puede vender Cuando llegan al barrio pa' que yo no llego A mí me tienes enfermo, sobre el cielo y bajo el infierno Si no te tengo conmigo, del desespero no me duermo Se fueron cinco en la noche, se fueron diez por el día Si te mezclo con alcoholes de la disco para psiquiatría Peco, peco, sé, peco, peco, sé Blanca, amarilla, roja y azulé Siqui, pequeñita de cabeza, ¿qué? Con su toda la baby, soy un escondé Peco, peco, sé, peco, peco, sé Se me en el hospital fue que la probé Pero me gustó y ahí me busqué Ando bien, renal, con el asunto bien Y ya, 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 ¡Gracias!